Por favor, Cole, estás asustándome. No te acerques, Mel. Cole, soy yo. Ni un paso. Por favor, baja eso. Te amo, Cole. No es él, debemos ayudarlo. ¿A dónde vas, cielito? Suéltame. No, no, nos vamos, Melanie. No iré a ningún lado contigo. ¡Ay, desobediente! ¡No es cierto! ¡Me lo confundió! ¡Me lo confundió!